sí saludos amigos y amigas y bienvenidos al canal y hoy estaré hablando sobre las últimas noticias sobre nuevas emisiones de monedas así es que presten mucha atención porque queremos saber cuáles son estas monedas que muchos de ustedes sé que les interesa saber dónde pueden conseguir esta moneda ahora si es la primera vez que me escucha mi nombre es linza y le agradecería que se suscribiera y no se olvide de activar la campanita porque no deseo que se pierda de ver ninguno de mis vídeos pero empecemos hablando de los fanáticos de las monedas de plata de 5 onzas sin circular que deben marcar de hecho su calendario porque el 18 de septiembre que es ya mismito la casa de la moneda de los estados unidos lanzará la moneda de plata de 5 onzas sin circular del parque histórico nacional sal river bay que estas son las monedas de 25 centavos y que sola de hecho además de ser el parque histórico es parte de la reserva ecológica del 2020 y esta moneda es el tercer lanzamiento del 2020 en el programa american the beautiful quarter y estará acuñado con la seca p como producida en filadelfia y el diseño presenta un árbol de mangle rojo en una estaba temprana de su ciclo de vida y este diseño da a conocer los bosques de los manglares en el peligro de extinción del parque y la naturaleza única y delicada de cómo se reproduce la especie en agua salada de hecho pueden ustedes mismos observar las inscripciones que dice south river bay y u.s island version 2020 y dice también y pluripus 1 entonces esta moneda está compuesta de un 99.9 por ciento de plata pesa 5 onzas y tiene un diámetro de 3 pulgadas junto con un borde de lengüeta y la casa de la moneda sólo produjo 20.000 de estas monedas y buena noticia no hay límite de compra de este producto tengo entendido que el costo es de 178 dólares con 25 pero es mejor ir al sitio web para irse a la segura recuerden que siempre les dejo estos sitios web en la cajita de información y un punto final sobre este producto y es que no se puede hacer el pedido por teléfono ya que no está disponible en estos momentos debido a la pandemia pero veamos la próxima moneda y hablaremos de esta preciosa moneda que la casa de la moneda de los eeuu aceptará pedidos y es la moneda de oro del primer cónyuge de o sea barbara barbara bush ya que está disponible esta moneda próximamente de hecho este producto es uno de los varios que se ofrecen para honrar al ex presidente george george h w bush y el nombre de su esposa es barbara bush y esta moneda fue producida como medio media onza de oro de 24 kilates y está esta exquisita moneda es sin circular y tiene unos acabados como monedas de prueba los de pú y en el lado anverso muestra a la señora bush con las inscripciones barbara bush en dios confiamos liberty 2020 41 y los años de 1989 a 1993 que es cuando estuvo de presidente su esposo george bush no es que la moneda sea de ese año mucho tenemos que aclarar eso porque muchos piensan que la moneda es de ese año y en el lado reverso de la moneda representa a una persona leyendo un libro con un camino abierto ante ellos que simboliza la alfabetización o sea el conocimiento el viaje de la vida y el sol representa la promesa de un futuro más brillante y también se puede observar las inscripciones como eeuu de américa y pluripus unum 10 dólares media onza y punto 999 fine gold y cada moneda está bellamente encapsulada y empaquetada en un estuche de presentación de madera dura lacada y altamente pulida con forma de domo y de diseño personalizado se incluye un certificado de autenticidad especial con información histórica e imágenes de la primera esposa barbara bush recuerden que les dejo el sitio web en la cajita de información aquí abajito del vídeo por último hablemos de esta preciosa moneda y le menciono que la casa de la moneda de los eeuu ha anunciado oficialmente los diseños del programa de medallas y monedas del de 75 de aniversario del fin de la segunda guerra mundial del 2020 y los diseños se representarán en una moneda de oro de 24 kilates y una medalla de plata el diseño en el lado anverso muestra un águila en vuelo agarrado con una rama de olivo que simboliza la paz en su garra derecha se puede observar y el diseño está inspirado en la versión de 1945 del gran sello de los eeuu que representa el águila mirando directamente hacia la rama de olivo las inscripciones son liberty 1945 war war 2 espero haberlo pronunciado bien y el diseño en el lado reverso se hace eco del elemento sol en el anverso de la medalla de la victoria de la segunda guerra mundial de 1945 y el sol representa en esa medalla los 75 años después que se elevó al resplandor del mediodía brilla sobre las ramas del olivo también y las inscripciones en la moneda de oro dice eeuu de américa y pluripus unum in god we trust 75 aniversario 2020 a 25 k media onza y la denominación de 25 dólares y tengo entendido que cuando busque en el sitio web del youtube es men punto g o v que el producto estará disponible para el 9 de noviembre del 2020 así es que apúntenlo en su agenda pero siempre es mejor buscar directamente en el sitio web por si hubo algún cambio espero que estas últimas noticias sobre nuevas emisiones de moneda le haya sido de su beneficio y especialmente que sé que muchos de ustedes no solamente coleccionan monedas sino compran para invertir y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo si les gustó este vídeo pues apreciaría muchísimo un dedito arriba como aprecio a mi trabajo sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y si decide comprar alguna de estas monedas o está pensando déjenme en un comentario que me gustaría leer su comentario y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye